Día viernes, Día de Invitados y vamos a recibir a Manuel Moretti, que es el líder de Estelares. Bienvenido. Hola, David. ¿Cómo va? Estelares, banda platense, juninense, ya hay que decirlo. Una banda que tiene muchos años ya en carrera y que está a punto de lanzar un nuevo disco. Es el sexto disco de estudio. Lo primero que hay que decir, ya es el anterior, que es una temporada en El Amor, se iba a llamar El Corazón de Leonardo Fabio. Este es el lado izquierdo, el costado izquierdo. El costado izquierdo. Este es el costado izquierdo. Pero no hubo muchos títulos tentativos. No aparecía, no aparecía. Y un día, recordando una frase de una canción también nuestra, El Corazón sobre todo, que todo lo llevo perfecto, guardado aquí adentro, en mi costado izquierdo, mi pecho izquierdo. Y es como esta invención, el lado izquierdo, el lado de inventar. Digo, el lugar de la sensibilidad, el lugar que se resiste a los mandatos. Y también porque sonaba bien. El costado izquierdo me suena como, me gusta la frase, sonaba musical. Y de verdad que soy más zurdo que derecho, así que me cuadro, digamos. Mencionás ahí, las palabras fluyen y quienes vamos a los conciertos de Estelares sabemos que no solo hay canciones, y hay mucho de amor en las canciones, ya vamos a hablar de las canciones que están en el costado izquierdo. Pero vos aprovechás cada intersticio como para también mostrar películas. Se habla de películas, tira nombres de pintores, de poetas. Se habla de realidades sociales, de las que pasamos duras, de las que estamos viviendo ahora. ¿Qué te pasa a vos? ¿Por dónde pasa el compromiso del artista? A mí me parece que el compromiso de... A ver, me parece que son cosas que son más fuertes que uno. Uno registra cuando está... Cuando el artista funciona no deja, me parece, de recibir impresiones de la realidad. Y el compromiso es tratar de devolver de la forma más honesta posible dentro del oficio de cada uno. Uno en mi caso es escribir canciones. Entonces esas impresiones que uno recibe, no solamente de actualidad, digo, toda la historia que uno ha recibido, después se devuelven en canciones. Y esas canciones a veces a la gente le generan contención, cuidados, qué sé yo, alegrías. Algunos, qué sé yo, también broncas y odios, ¿no? Pero me parece que el compromiso del artista es eso, es estar lo más, qué sería, desnudo posible ante la realidad para recibir las impresiones que esto, que somos sujetos sociales, nos devuelve, ¿no? Y es difícil ser parte de una banda de rock hoy en día porque todos admiramos a muchos artistas de afuera. Digo, seguramente irás a ver a Bob Dylan ahora. Pero más allá de esto, hay un aluvión. ¿Cómo se resiste a este aluvión de bandas y de músicos extranjeros que están poblando desde hace bastante tiempo? En la cartelera de Buenos Aires, sobre todo. No sé, en mi caso uno siempre celebra que ante mayor cantidad de espectáculos la gente pueda ir y disfrutar, ojos y corazones, de todo tipo de eventos. En mi caso, por ejemplo, yo no soy, no voy a recitales, no voy a recitales porque, no sé, quizás porque me cuesta. Me cuesta, por ejemplo, ahora sí voy a ir a ver a Dylan y me encanta porque es un teatro, digamos. A mí me cuesta mucho los estadios, digamos, ¿no? Me cuesta ver espectáculos tan grosos. En cambio, en teatro voy. Entonces, que vengan un montón de artistas para mí está buenísimo y en este caso, bueno, voy a celebrar y a disfrutar enormemente desde una fila 10 ver al querido Bob que, nada, tantas cosas vio al rock, ¿no? Hay músicos estables en Estelares, Estelares son Manuel Moretti, Víctor Bertamoni, Pablo Silvera, oficialmente estables. Y hay músicos invitados permanentes como Sebastián Escofeto, Enrique Menervino, pero también especialmente para el disco llamaron a Fernando Zamalea y a otros invitados, ¿verdad? Claro, claro. Sí, este disco, antes de, antes de, cuando estábamos haciéndolos, ensayando y haciendo los demos, Carlos, el baterista Carlito Sánchez, que fue el batero de los últimos tres discos, trabajando 10 años juntos, decidió dar un paso al costado, empezar a trabajar en producción artística. Entonces llamamos al querido Fernando Zamalea, que se hizo cargo de las baterías de este disco, un crack, un crack. Después yo tenía ganas de, por primera vez, poner cuerdas en un disco y habíamos usado, en ella dijo, Edu Smith, digamos, había tocado unos violines, pero quería poner cuerdas en todo, en el amplio sentido de la palabra. Entonces, lo llamé Alejandro Terán también, que se hizo cargo de poner cuerdas en cinco, seis temas, una maravilla. Y después, era un disco que yo había pensado que no quería que haya muchos invitados, pero sin embargo el tiempo pasa y se te viene encima y amigos y colegas. Así que terminamos juntándonos con Ale Sergi, que canta una canción que se llama Internacional, y también con el querido Enrique Bumburi, que cuando vino a tocar, me vi con él y terminó cantando una canción que se llama Aleluya, haciendo los dos unas interpretaciones maravillosas de las canciones. Así que, esos en líneas generales, bueno, después están los super ratones, cantando coros maravillosos. Y no quiero ser, no quiero, bueno, un amigo, colega del barrio, de La Plata, de Villa Elisa, el pájaro Ricard, que canta, hace unos coros, mete una pequeña frase y unos coros en una canción. Así que ese es más o menos el, si no me, el mundo de los músicos que estuvieron grabando. Pensábamos en la carrera estos últimos años desde Sistema Nervioso Central y, bueno, desde Ardimos, también tuvieron como una gran ebullición y posibilidad, por ejemplo, de estar en escenarios como el del Bicentenario. Yo a cada uno de los músicos que han pasado por el festejo del Bicentenario y pasan por acá, les quiero preguntar siempre eso. ¿Qué se siente estar? Era muchísima la gente en ese momento. Ustedes estuvieron allí. ¿Cómo fue esa experiencia, Manuel? Y para mí, en principio, que fue uno de los días más fuertes, precisamente como sujeto social y cultural, y también, bueno, esto que es así, que es obvio y político, fue el... Ese día antes de tocar, yo fui a Olivos y saludé con muchísima felicidad y alegría a la Presidenta, estaba Néstor también, y de ahí automáticamente, o creo que esa... Bueno, esa noche dormí y al otro día fue tocar, digamos, ¿no? Entonces fue como un... dos días así como fuertísimos para mí, fuertísimos. Estar ante 300.000 personas que no se veía al final del mundo, digamos, de la calle de cabecitas, ¿no? Fue conmovedor, conmovedor. Y yo pensé que iba a quedar paralizado. Y está buenísimo porque cuando salí al escenario hubo algo que fue más fuerte que mi temor y, nada, empezamos a... en mi caso empecé a cantar y fue muy gratificante y algo inolvidable, qué sé yo, es... con todo lo que tiene que ver, con todo lo que ocurrió en el Bicentenario, ¿no? Que fue como una demostración de una idea de... la gente fue a ese evento que nos contenía a todos y de una manera tan espontánea, una cosa maravillosa. Y que justo me hace tocar ahí, es como muy groso. Una celebración popular. Como es una celebración encontrarnos con la música de Estelares, estamos listos para esperar el mes de mayo. En ese mes llega El Costado Izquierdo. El Costado Izquierdo, sí. Lo vamos a guardar, aguardamos las presentaciones. Ahora el 26 tienen una nueva trastienda. Es un placer que hayas pasado por acá, Manuel Moretti, que es uno de los tantos músicos que cuando canta, dice y es un poeta también, hace también activismo de ser un hombre digno, político, mirar al costado, a todos los costados y contarnos eso a través de las canciones. Es un placer tenerte aquí, por supuesto. Por favor, David. Estelares están lanzando El Costado Izquierdo.